He logrado ver, quizás equivocado, pasión en tu cuerpo, pidiendo en silencio que te haga el amor. Que te llegue al alma, mujer prohibida, y me come las entrañas, la rabia desnudida, de querer hacerte mía, solo mía. Las noches me endurecen, las ganas de tu piel, solo quiero todo y no podemos nada. ¡Gracias!